Hola Ángela, estoy aquí viendo el eclipse de Sol. Ya vamos a mirar nosotros, Ángela, a ver qué se ve. Un momento. Hola Ángela, antes de empezar el vídeo de hoy te tengo que decir una cosa muy seria. Ese telescopio que ves ahí estaba especialmente preparado para el eclipse, pero nunca, nunca, nunca hay que coger un telescopio normal y mirar al Sol. No hace falta decir por qué. En el capítulo de hoy vamos a ver esa grabación que hice para ti, un eclipse de Sol. ¡Papá! ¿Me explicarás cosas interesantes? Claro que sí, Ambrosio. Claro que sí, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Vamos a ver el capítulo. Vaya susto que me has dado, calcetín. ¡Me llamo Ambrosio! Está bien, perdona, perdona. Pero eres un calcetín. En los libros del cole salen siempre imágenes bonitas de la Tierra y la Luna, pero las ponen juntas para que quepan dentro de la página, cuando en realidad deberían poner la Luna más lejos, como hicimos nosotros en el capítulo anterior. Estuvimos jugando con un modelo de bolas de corcho a escala. A una tierra de juguete de 14 centímetros le corresponde una Luna de 4. Y nos llevamos la sorpresa de que teníamos que poner la Luna a más de 4 metros. Hoy hemos añadido el Sol, que también está lejos de la Tierra. Ya está en su sitio, pero no se ve. Cae fuera de esta imagen. Podría mover la cámara y enfocarlo para que viéramos dónde está, pero eso no tendría gracia. Déjame que te enseñe algo más interesante. Ese marcador nos va a dar la distancia a la que estemos de la Tierra de juguete. Fíjate que marca 0 metros si estoy al lado de ella, pero mira cómo cambian los números si me alejo. Ahora mismo esos números nos dan la distancia desde la Tierra ahí hasta la Luna aquí donde yo estoy. Pero, ¿qué marcarán esos números? Si me voy hasta el Sol. ¿Ocho metros? ¿Diez metros? Vamos a comprobarlo. ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues lo que se tiene es un eclipse de sol y tienen algo que los hace muchísimo más interesantes que los eclipses de luna. Haz un pequeño experimento. En algunos sitios muy especiales cae la sombra completa de la luna. En el eclipse de 2017, que es el que vamos a ver, era a lo largo de este camino marcado en rojo. En esos lugares se vio un espectáculo único en la naturaleza. Mira qué bonito, Ángela. Atenta, porque ocurre muy rápido. Cuando el último rayo de sol quede oculto tras la luna, se nos revelará un fantasma luminoso que acompaña siempre al sol, pero solo es visible durante los eclipses. La corona solar. Fíjate en estas imágenes de satélite de la Tierra durante el eclipse. La sombra recorre todo Estados Unidos. Por eso le llamaron el gran eclipse americano. Fíjate que la sombra entra por el noroeste, lo que quiere decir que las ciudades al oeste vieron el eclipse antes y acaba saliendo por el sudeste. Aquellos que se encontraran al norte de la sombra estaban viendo el eclipse desde arriba. Por tanto, ellos veían que la luna tapaba al sol parcialmente por abajo. Mientras que aquellos que se encontraran al sur de la sombra estaban viendo el eclipse desde abajo. Por tanto, ellos veían a la luna tapar al sol por arriba. No entiendo nada. Los que están abajo ven la luna arriba. Los que están arriba ven la luna abajo. Y ahora resulta que los que están al oeste la ven antes. No entiendo nada. Bueno, Ambrosio, no te preocupes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter en el simulador el eclipse en tres ciudades diferentes. Y así podrás ver lo que veo cada una. ¿Vale? Vamos a escoger una ciudad al norte de la sombra para ver el eclipse desde arriba. Por ejemplo, esta en Alaska. Para comparar, cogeremos una muy al sur, en México. Y también una donde se viera la totalidad y que esté al este. Por ejemplo, en Carolina del Sur. Vamos a acelerar la marcha del tiempo en la animación para que un minuto represente seis horas. En Alaska, el cielo se ve naranja. ¿Sabes por qué? Tan al norte, el sol se ve bajo en el horizonte. Y vimos en el capítulo anterior que la dispersión Rayleigh se lleva todo el color azul. Fíjate que el eclipse llega primero a Alaska. Eso es porque está al oeste. Y como están viendo el eclipse desde arriba, la luna la ven pasar por debajo del sol en el cielo. En México va a pasar lo contrario. Verás que la luna pasa por arriba, ya que ellos vieron el eclipse desde el sur. Y aquí, en Simpsonville, la luna tapa por completo al sol. Como la simulación es a cámara rápida, la totalidad dura solo un segundo, pero corresponde a la que hemos visto antes en vídeo. Por cierto, la ciudad que hemos escogido en México es Mérida, al norte de la península de Yucatán. Y ese nombre te sonará de algo. Efectivamente, en el capítulo anterior, vimos que allí debajo hay un cráter de impacto enorme. Y te dije que te diría algo sobre ese cráter. Bueno, pues se trata del meteorito, que pone fin al Cretácico y da lugar a la extinción masiva de animales como el Tiranosaurio y el Triceratos. En fin, te dejo ya con el vídeo. Lo grabé para ti el 21 de agosto de 2017 en Oklahoma. Por poco, por poco, no vimos el eclipse juntos. Y por eso te lo grabé. Fíjate en una cosa. Con lo que has aprendido hoy, dime, con lo que veas en el vídeo, si Oklahoma estaba al norte o al sur de la sombra. Los que estén viendo este vídeo pueden dejar también su respuesta en los comentarios, a ver quién acierta. Wait. ¡Gracias! ¡Hola, Ángela! Estoy aquí viendo el eclipse de sol. Mira cómo está el campo. Cuánta gente hay. ¿Y sabes lo que pasa? Que la luna se está poniendo por delante del sol. Se llama eclipse. Y aquí, mira, hay un telescopio especial para ver el sol. Voy a ver si se puede mirar por aquí. ¡Uy! Hay mucha gente esperando para mirar. No se ve muy bien en el vídeo, pero parece como si fuera por la tarde. Ahora estoy esperando para mirar por el telescopio especial de ver eclipses. Y te voy a enseñar lo que se ve. A ver, detrás de esta señora ya vamos a mirar nosotros. Ángela, a ver qué se ve. A ver, Ángela, vamos a mirar nosotros. A ver. Pero es un telescopio especial para ver el sol. No se puede nunca, nunca mirar al sol por un telescopio normal, ¿eh? Eso es la luna tapando al sol. Mira, mira. Es interesante, ¿verdad? ¿Te gusta? Vamos a buscar más formas de ver el sol, porque hay gente que tiene como unos proyectores con un puntito. Mira, aquí hay una caja y aquí se ve el sol, ¿verdad? ¿Ves esta caja? Mira, por aquí, esta caja por aquí tiene un agujerito y el sol se proyecta aquí abajo. Mira, Ángela, ¿ves el sol? Fíjate que bien se ve. Pues así es como estamos viendo el sol aquí, Ángela, fíjate. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Estás hablando con la otra? Perdón, pensé que la otra hubiera, tal vez, en el capítulo. No, este año, tiene que ir. Sí, sí. ¿Por qué no lo asombran? Un día te llevaré a ver un eclipse de sol, te lo prometo. Aunque sea así con el pelo blanco, papá y ya, te prometo que un día tú y yo vamos a ver un eclipse de sol. Sí, sí, feliz cumpleaños de mi vida. Sí, sí, feliz。 Gracias por ver el video.